La perseverancia es una alentud Y yo sigo cantándole al corazón Y nunca imaginé que te amaría con locura No puedo aceptar que otra vez te marchas Aunque sea muy lejos yo siempre te amaré Nadie ocupará tu lugar en mi corazón Eres tú, eres tú mi primer amor Aprendí contigo a amar, no te olvidaré Eres tú, eres tú mi primer amor Aprendí contigo a amar, no te olvidaré Muy buenas noches Y este es el pasito de María Y este es el pasito de María Y este es el pasito de María Y cantamos fuerte mi gente Y nunca imaginé que te amaría con locura No puedo aceptar que otra vez te marchas Y así estés muy lejos Y así estés muy lejos yo siempre te amaré No te olvidaré No te olvidaré Y así estés muy lejos Y así estés muy lejos yo siempre te amaré Y así estés muy lejos yo siempre te amaré Y así estés muy lejos yo siempre te amaré Y así estés muy lejos yo siempre te amaré Y así estés muy lejos yo siempre te amaré ¡Internacional! ¡Dime quién! ¡María! ¡Arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Eso! ¡Los corazos arriba! ¡Eso! ¡Los palmas arriba! ¡Eso! ¡Buenas noches! ¡Fuérate! ¡Así es! ¡Buenas noches, Juliaca! ¡Buenas noches, Juliaca! ¡Tanto soporrete! Esta desventura Por aquel amor De tus amarguras Y resentimientos Tanto resistí Por tu amor, por ti Ahora yo me doy Todo lo haré perdido Luchando por tu amor ¡Y como el sol! Como las cenizas Quedan en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos ¡Que, que, que! Como las cenizas Quedan en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Iglesia Piqueta Iglesia Piqueta ¡María! Las velas sonridas ¡Eso! Los brazos sonridas ¡Eso! Las velas sonridas ¡Eso! ¡Y el Diosito como dice! ¡Muélense! 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 Sepatía es igual Mar internacional Tento sofrerte Esta desventura Por aquí el amor De tus amarguras Y resentimientos Tanto resistí Por tu amor por ti Ahora ya me voy Todo lo he perdido Luchando por tu amor ¡Eso! Como las cenizas Que desde el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos ¡Que, que, que, que! Como las cenizas Que desde el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos ¡Eso! 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 Nuestro amor Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarnos Las fuerzas de amarnos ¡Eso! 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 ¡Eso es el plasito de María! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 María la más hermosita Muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita Cuando ella se va a estudiar Más amigo la saluda Qué linda, qué linda que estás No sé por qué me quedo No la puedo hablar Qué bonita es mi María Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me lo sabré Por la mañanita, ser fuerte de salir Por la nochecita, ser fuerte de unir Díselo Johncito Qué linda mi María Hermosa mi vecinita Oye, oye Cómo te quiero Así Cómo te amo mujer Y ahora En casita con las manos arriba En casa Y las pelvas arriba Besos Los brazos arriba Besos Las pelvas arriba Besos ¡Feliz aniversario Juliaca! ¡Te lo hice intentar ser el barrio! ¡No veinticuatro añitos! ¡Sí! ¡Feliz aniversario Juliaca! María la más hermosita Muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita Cuando ya se ve estudiar Mis amigos la saludan Qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me quedo No la puedo ¡Qué bonita es mi María! Su tira hacia arriba ¡Eso! Su tira hacia arriba ¡Eso! Su tira hacia arriba ¡Eso! ¡Fíjalo! Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me emocioné Por la mañanita Se fue de salir Por la nochecita Se fue de tener Así, así Sonido y luces ¡Gustiades! Siempre me emocioné Lucero Films Grámalo, grámalo Para no ser un produccionista Y eso es Su tira La gente del barrio es muy rico ¡Sí! Y las manitas para arriba Todo el mundo Y las manitas para arriba Todo el mundo Y las manitas para arriba Todo el mundo Allí ya si te lo bailas Disfrútalo con la familia Y llegó El chino El chino Él es el chico bueno chilena Y el hígado Miguelita Ñamuro Dímelo Y se lo cuento Vamos a cantar Y la hija Gracias a ver Ahí viene mi bueno chilena A ver Quiero ver mi bueno chilena ¡Ya se llena, se llena! ¡Qué bonito! ¡Ya se llena! ¡Zapatilla Seijón! ¡Va contigo! ¡Zapatilla Seijón! ¡Va contigo! ¡Y por ahí! ¡Mira que tiene! ¡Va contigo! ¡Va contigo! ¡Va contigo! Chirana no me niegues tu cariño Las limeñas también quieren mi amor Guaruchirana no me niegues tu cariño Las limeñas también quieren mi amor Si sabes tú muy bien que sufro por tu amor Orgullosa estás pensando en qué dirán Amores tú tendrás, riquezas te darán Pero tu corazón mi cariño no estará Oye mamigadito, José Guaruchirana Ella es la paisana que te niega su cariño José mi paisana, solo me niega su cariño Pero baila, baila, baila así Esas piernas, Dios mío Así te niega su amor Oye, paisana, ¿qué pasa? Encontró el amor Mira cómo buena la paisana Mira cómo buena la paisana Mira cómo buena la paisana ¡Qué rico! ¡Vaya Juliaca! ¡Es tu aniversario! Hoy te rendimos sobre la internacional María Guaruchirana no me niegues tu cariño Las dimeñas también quieren mi amor Guaruchirana no me niegues tu cariño Las dimeñas también quieren mi amor Y como dicen Si sabes tú muy bien que sufro por tu amor Orgulloso estás pensando en qué mirar Amores tú tendrás Riquezas te dará Pero en tu corazón Mi cariño no estará ¡Vaya Juliaca! Y sobre el Perú entero lo baila Costa, Sierra y Selva De mi querido Perú ¡Feliz aniversario Juliaca! Te lo dice Internacional María ¡María! En tu corazón Ay, si sabes tú muy bien que sufro por tu amor Orgulloso estás pensando en qué mirar Amores tú tendrás Riquezas te dará Pero en tu corazón mi cariño no estará ¡Ey, que suena yo! ¡Ah, sí! ¡Qué bonito nuestro invitado especial! ¡Qué bonito! ¡Llegó la paisana! ¡Así es, sí! ¡Uy, Dios mío! A celebrar este gran aniversario Exclusivamente en el aniversario de Juliaca ¡Busregazo! ¡Veaste, J.B! ¡Marca Producciones! ¡Oye! ¡Oye, Bolivia! La nueva imagen ¡Los héroes films! ¡Nada lograda! ¡Oye, de tiempo que nos sentamos Encontrarme los escenarios! ¡Sí! ¡Oye, qué rico! ¡Aquí en casita! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo goza la familia! ¡Difú, caro! ¡Paisana, qué pasó! ¿Cómo estás, paisana? ¡Este, qué es que desque! ¡Quiero saludar! A la ciudad de Rodito, Juliaca Por sus noventa y cuatro años, amiguito Y agradecerte, piste, joncito Por hacerme la invitación, amiguito Sin este aniversario ¡Qué es que desque de Espero ¡Qué bonita por supuesto! ¡Gracia, paisanita, por estar acá! ¡Pero yo me acabo de enterar algo, señores! Camarón, Fos Ponche, Ponche Me acabo de enterar la última Hace un momento vieron un beso que La paisana con Miguelito Añamuro No, 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 que lo repitan, que lo repitan ¿Qué dice el público? Johncito, se traen, se traen algo Se traen algo estos dos Este amor ha nacido durante la pandemia Imagínense Hemos terminado ¿Ya terminaron? Tú estás celoso, cojón Tú también te lo puedes casar Porque el Papa Juan Pablo ya lo autorizaba Te lo puedes casar con el otro animador Gracias, gracias, gracias Unión civil Imagínate Gracias por ese cariño Julián que está en el empresario Y por supuesto, Internacional María Lo celebra contigo Y con todo el Perú Y hasta éxito para que lo bailes Vamos a bailar Para Prato Music La casa del músico Johncito y su grupo Internacional María Y ese es el pasito Hoy en Perú en Tiro Hoy estamos festejando los 94 aniversarios Julián K Báilalo, báilalo, báilalo Cúzalo, cúzalo, cúzalo Báilalo, báilalo, báilalo ¿Con quién? Con María En tu corazón K.L.O. Producciones ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Cariño, cúzalo, báilalo ¡Oye, oye! ¡Fuera de paisanos en uno! ¡Mar internacional! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor Estar enamorado, loquito, loquito por tu querer! Estar enamorado, loquito por tu querer Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres Yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas Yo me pongo a llorar Y para mi gente de Ayacucho Te quedas con Miguel Te quedas con Miguel Pañoncito Te acordarás Que este aguas abierto Te quiso más que él ¡Ay, doncito, cómo baila, Miguelito! Para ti, mi amor Para ti, Juliaca ¡Esto aniversario! Y la manito para arriba a todo el mundo Y la manito para arriba a todo el mundo Y la manito para arriba a todo el mundo Y la manito que es una Y qué bonito es el amor Qué bonito Qué bonito es el amor Cuando uno es correspondido, ¿sí o no? Cuando uno es correspondido No, 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 no Ya no quiero, paisana, ya no quiero Eres una convenida ¡Ay, quédate con ese guasaberdo! Y como dicen ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Es el amor! ¡Qué bonito, sabrosito! ¡Es el amor! ¡Qué bonito, qué riquito! ¡Es el amor! Así como tú y yo Para Anelita Para María con mucho cariño Para Nachito, Adela Para David Para Coti, María Y para mi gente ¡Es así! ¡Mucho cariño! ¡Abrazo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor! Estar enamorado, loquito por tu querer Y estar enamorado, loquito por tu querer ¡Sí, sí! ¡Esta vida ya no es vida! ¡Este amor ya no es amor! ¡Ya no! ¡Esta vida ya no es vida! ¡Este amor ya no es amor! ¡Cuando dices que no me quieres, yo me pongo a llorar! ¡Cuando dices que no me amas, yo me pongo a llorar! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Es el amor, qué bonito, qué sabrosito! ¡Es el amor, qué bonito, qué riquito! ¡Es el amor! ¡Así, mi amor! Para María y Caguana ¡Así! Oye, Gris, para Conti Para Andy, con mucho cariño Para Judy Huanca Oye, son ¡Ricos! ¡Así! ¡Muébalo, báilalo, báilalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Váyanse vos! ¡Gózalo! Y para mi gente de Bolivia ¡Un abrazo, gracias a Bolivia! ¡Mis amigos de Brasil! ¡Argentina, Chile! ¡Y Juliaca! ¡Sí! ¡Es como lo baila en casita, pobeye! Queremos ver si en casita están activados, gente linda En primer momento vamos a empezar a premiar Yo quiero que te pares, yo quiero que bailes ahí en casita ¡Es el aniversario de Juliaca! ¡Y esta suena! ¡Y esta se baila! ¡A ti, Juliaca! ¡Papeles! ¡Más las producciones! ¡Solo son papeles! ¡Yo te dije no firmes esos papeles! ¡Oye, ¿no? ¿Qué te vas a repetir? ¡No me hiciste caso! ¡Feliz aniversario, Juliaca! ¡Oye, para Dayana en Lima! ¡Salud, salud! ¡Sí! ¡Mira el palma hacia arriba! ¡Eso! ¡Mira el palma hacia arriba! ¡Eso! ¡Papita hacia arriba! ¡Eso! ¡Mira cómo gozar! ¡María! ¡Puense! 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 ¡Oye, Marica, Juana! ¡Y lo que es lo más fuerte! ¡Oye, Rafito! ¡Piche! ¡Mira el palma! ¡Papeles! ¡Tan solo papeles! ¡Deciden! ¡Las cosas de la vida! ¡Cuándo! ¡Firmamos! ¡Tan ilusionados! ¡El altar! ¡De nuestro matrimonio! ¡Qué bonito! ¡Para la familia Pampa! ¡Eso es! ¡Con mucho cariño! ¡Para Solcito Bajani! ¡Ajá! ¡Qué bonito es el amor! ¡Río Valeria! ¡Dicto! Yo te pido que me olvides, que me des mi libertad Perdóname por ser blanco, te decime la verdad Ya lo nuestro ha fracasado, es por culpa de los dos Ya no quiero saber nada, solo quiero libertad ¡Qué bonito! ¡Oye Pivo! ¡Dímelo! ¡Tan solo unos simples papeles! ¡Yo te dije no lo firmes Miguel! ¡No lo firmes! ¡Solo esos papeles no son de ti mi amor! ¡Ahora! ¡Pero ahora quiero el divorcio! ¡Y es tarde! ¡Quiero el divorcio! ¡La paisana no quiere! ¡Como hizo! ¡Ey paisana! ¡Una vueltacita a la paisana! ¡Y una vueltacita a la paisana! ¡Una vueltacita a la paisana! ¡Qué rico! ¡Adiós abrazo mi gente! ¡Cuál es el cuichito! ¡Cuál es el cuichito! ¡Gracias Perú! ¡Somos Internacional María! ¡En tu corazón! ¡Dicho! Papeles Papeles Tan solo papeles Deciden Las cosas de la vida ¡Esto se escucha! Firmamos Tan ilusionados En la hoja De nuestro matrimonio ¡Y disfrútenlo! Oye para Mayra Rojas En Lima, Perú Mar Internacional Oye para Alexander Canales Yo te pido que me olvides Que me des mi libertad Perdoname por ser fraco De decirme la verdad Ya lo nuestro ha fracasado Soy por culpa de los dos Ya no quiero saber nada Solo quiero libertad ¡Y qué bonito! Así mi amor Solo quiero mi libertad ¡Esto! ¡Sí! ¡Voy a Marca Producciones! ¡Gazana Bolivia! ¡Voy Bolivia! ¡Garra Revolta! ¡Solidos y luces! ¡Gutierre! ¡Te lo sabes! ¡Sapaquillas! ¡Ay, Juan! ¡Sabroso! ¡Oye Julioca! ¡Feliz aniversario! ¡Sésimos con la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para la gente de Ayacucho Que nos está viendo por el Facebook ¡Te quiero mucho Ayacucho! Ayacucho Lima Ella me engañaba Con mi mejor amigo Es el que no expresar La paisana me engañaba Tú no la viva Tú no la viva Me engañaba con mi mejor amigo ¡Ajá! ¿Cómo te voy a engañar con tu mejor amigo? Acá si es perro alito Si mi mejor amigo es el perro alito ¡Ah, ya! Y lo bailamos y lo disfrutamos Miquelme como ese ¡Huevanse! ¡Huevanse todos! ¡Huevanlo! ¡Huevanse todos! ¡Huevanse! ¡Huevanse todos! ¡Hacía así! ¡Cerroco! Y ese pasillo Allí en casita Allí en casita Y la cintura Y la cintura Y la cintura Marquitos ¡Mucho bien! ¡Un abrazo! Ella me engañaba Con el mejor de mis amigos Ella me engañaba Con el mejor de mis amigos ¡Huevanlo! Que ni va a pensarlo Y ni va a imaginarlo Que a mí se falle Ella me engañaba Va a pensarlo Y de imaginarlo Que a mí se falle Ella me engañaba ¡Señor cantinero! Señor cantinero Cuatro cervezas Para mi tristeza ¡Ah, sí! Señor cantinero Cuatro cervezas Para mi tristeza ¡Y como dice! Que ni va a pensarlo Y de imaginarlo Que a mí se falle Ella me engañaba Que ni va a pensarlo Y de imaginarlo Que a mí se falle La sella me engañaba ¿Y quién iba a pensar, Dioncito? Que esa mujer no se engañaría A ti, a mí, a todos La ventana Me engañó Con esa carita que tiene Me traicionó Con mi mejor amigo Reconoce a nuestro hijo ¿Cómo voy a reconocer a ese? Si se parece a él ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Trampasa! ¿Cómo? Es que, es que ¡Salud! Iván Escalante Busco en Perú Así que así nos bailamos Y lo hacemos como dice ¡Muédense! 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 ¡Muédense todos! Para Percy Arriba, arriba Para Benita Mis amigos de Brasil Oye Marquitos Y para el ingeniero Víctor Rodríguez Escucha, paisana Ella me engañaba Ella me engañaba Con el mejor De mis amigos Ella me engañaba Con el mejor De mis amigos ¡Muédense! Ella iba a pensarlo Iba a imaginarlo Que a mis espaldas Ella me engañaba Iba a pensarlo Iba a imaginarlo Que a mis espaldas Ella me engañaba Ella me engañaba Señor cantinero Cuatro cervezas Para mi tristeza Señor cantinero Cuatro cervezas Para mi tristeza Que iba a pensarlo Iba a imaginarlo Que a mis espaldas Ella me engañaba Iba a pensarlo Iba a imaginarlo Que a mis espaldas Ella me engañaba Si Bailando Coseno 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 Eso es Somo María En tu corazón Manito Nacional Marca Producciones Soy Evalidia Baila 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 Sissi Mueve la cintura La cadera Con María Rico Sabor Que bonito por supuesto Gracias por ese cariño Estamos disfrutando en esta noche Este gran concierto virtual Después de mucho tiempo Extrañábamos hacer esto Por supuesto Llevar la música A cada uno de sus hogares Por supuesto A través de las redes sociales A través de fanpage Este profesional tiene también Por supuesto En los diferentes países Muy buenas noches Número uno Iwan Marca la diferencia Trabajando Trabajando No sea mal pensada Es que le faltan Los polvitos mágicos Amiguito Ah ya Le faltan Eso Le puedes dar esos tips Sí, sí, sí Mi Guasaberto Es el mago Él le puede Ser el mejor instructor Sí Le mete un polvo Y desaparece Amiguito Está bien flaquita también El viento se lo puede llamar Está celosa Está celosa Ay mamita Suerte mamita Ya paisanita Paisanita ¿Le estás pasando energía A sus piojos? Que piojitos Acá me quiere Me quiere dejar calda Mis ideas Ah ya tus ideas Sí, sí, sí Tus ideas no son Esas ideas oscuras Malas No, no, no Amiguito Es para que ella pueda triunfar Para que siga Animándolo Amiguito Ah, sí me gusta Sí, sí Bueno Vamos a seguir disfrutando Por supuesto Muchas gracias Por estar en el escenario Vamos a seguir compartiendo Más alegría Más música Por supuesto Aysanita En estos 94 aniversarios Mi amor ¿Qué te parece Juliaca? Claro, claro Cuéntanos un poquito ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Buenas Buenas noches a todo el público Que está acá Viendo la transmisión Desde sus casitas Les mando un besote Un abrazo a todos ustedes Por sintonizar Este concierto Que está dedicado acá A la ciudad A la capital De la integración Andina Juliaca Por sus 94 años Estoy muy agradecida Por estar acá Invitada A la invitada A acompañando en esta noche Es que yo creo que Es que yo creo que ya está gastadito A la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Juliaca Entonces yo Sí, sí La señorita La señorita que Respecto a eso ¿Qué tiene que decir? No sé si ha escuchado bien Hay una preguntita Dime Paisanita ¿Te gusta Johncito? Que lo diga Que lo diga Que lo diga Sin miedo Sin roche Por ejemplo A mí me lo gusta O sea O sea Ya me estás calumniando Sí, a mí me lo gusta Cómo canta Paisana Cómo canta Ya no te acuerdas Que tuvimos una relación Sí, sí Cómo te has olvidado ¿No Paisana? Por chat nomás Por chat Y me has engañado Con el Guasaberto ¿Cuánto? Allá mi amigo Abelito Que pase el desgraciado Que pase Que pase Miguelito Añamuro Guasaberto ¿Qué tienes que decir? Da la talla también Da la talla No, por si acaso Mi relación con la Paisana Terminó ya Hace varios meses Paisana Gracias por volverte a ver En verdad Te quise tanto Te amé Pero bueno ¿Cómo dice la canción De Johncito Donde hubo juego? Cenizas Cenizas O sea Paisanita Después de la transmisión ¿Puede pasar algo o no? Sí, sí ¿Sí? Claro ¿Seguro? A dormir A dormir nada más Claro Pero a mí me ha dicho Que tú lo hacías trabajar En la chacra Y por eso Que te ha dejado Paisana Eres una tramposa No, amigo La verdad me decepcionas bastante Si yo soy tramposa Ella es jugadora ¿Ah, sí? Ah, defiéndete Defiéndete De volei De volei Yo siempre he sido una jugadoraza Porque siempre Siempre representaba Mi colegio en deportes Voli, atletismo, natación ¡Jugadoraza! 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 Atrasadora También ¿Eso no? Ah, puede ser Creo que sí Llegabas atrasado Pero el... Bueno, siempre fue Un poquito impuntual ¿No? Lo bueno se hace esperar ¿Sí o no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Obvio, pues, Paisanita Ah, no, sí, sí Obviamente Ah, ya, bueno Quería acá preguntar Dice que le han engañado Acá, Paisana ¿Cómo es posible? Qué vergüenza, Paisana Haces quedar mal A las mujeres Peruanas No, no, yo no le he engañado Amiguito No le he engañado Miguelito Añamuro Sus fans también quieren saber Están preguntando en las redes Están comentando Si es soltero, casado, vivo, divorciado Usado, no usado ¿No? Disesperado, atravesado No necesito Quizá por ahí Alguna fan que quiera saber ¿Cómo estás, Miguel? Miguel Miguelito Un saludo para tus fans Este, nada Gracias, en verdad Por la audiencia Por esta acogida De esta transmisión Y esto lo hacemos En cariño Al aniversario de Juliaca ¿No? En verdad Estamos agradecidos Por toda esta acogida Este público maravilloso Que nos ve por las redes sociales Y nada Decirles gracias En verdad Por todo el apoyo En serio Gracias Muy bien, Miguelito Algo que quiero Que a las chicas nos gusta Que los chiques Hagan su pasarelita Y que la paisana enseñe ¿No? Que nos enseñe la paisana A modelar aquí A los chicos Tú tienes que modelar Claro Es nuestra invitada Nuestra invitada Tú tienes que modelar La invitada es la paisana Se vino desde Uf, desde lejos Dejó a su guasaberto Para estar acá con los chicos Ya me los rompió el corazón A los dos Listo A ver, mira Tú tienes que modelar La que tiene mejores piernas Lo modela A ver, paisanita No, paisanita A ver, vamos a ver primero A paisanita Este Queremos ver a la paisanita Luego a Leandra Ay, no, me gana Me gana Leandrita o la paisana ¿Cómo es? A modelar Ya, tiene que modelar Tiene que modelar A ver, por favor No, pero que la paisana Me enseñe, ¿no? Para saber sus tips Ya, primero yo Y luego la paisana Ya, la paisana Ahí está, vamos a ver Vamos a ponerle Un poquito de fondo ahí Por supuesto Para que modele Nuestra amiga Leandra Por favor A ver, vamos ahí Ahí estamos Estamos listos Para modelar chicos En casa Ahí los que Sufren del corazón Por favor Tomen asiento No se me vayan a A caer Les va a dar Un paro cardíaco Por supuesto Vamos mi amor Tienes que ganar A la paisana Porque la paisana Le voy a ganar A la paisana A mis fans chicos Síganme en mis redes sociales Como Leandra Surco Me buscan Solo para contratos No para maltratos Por favor Ay, ay, ay Qué bonito Obviamente Ya, vamos a modelar Antes que inicie a modelar ¿Cómo te encontramos a ti En las redes sociales? Este, ¿qué es que? Es que ¿Cómo ve? 19 Así nomás Sí, sí Listo Vamos a modelar Listo, listo Empiezo Entonces yo Bueno Ya paisana Me tienes que seguir Igual con toda la actitud Igual que yo Claro que sí No sé modelar Pero he visto pasarelas Por televisión Ya, listo No se embarra Por favor Eso, eso Ay, ay, ay Me vergüenza Ahora sí Ahora sí No, a ver Vamos Vamos Un, dos, tres Va Vamos a la isla Andrita Eso Es sin música Es sin música Bonito Eso Qué bonito La paisana Te toca Paisana Tienes que ganarme Porque la gente Quiere seguir Escuchando música Quiere seguir bailando Por supuesto La paisana está oxidada ¿Cómo? No va a quedar mal Los provincianos La musiquita Este Benancho En todas Ahí está Yoncito 60, 90 Revienta La paisana Eso Paisanita Gracias Un aplauso Para la paisanita Bueno, por supuesto Ahí desde casa Bueno, señores y señores Vamos a continuar Esta historia continúa Siempre con la humildad Aquí está Yoncito Baranca Y su internacional María Sí Para que la escuche Julioca Y el Perú entero Aquí está El único feo Rico Para J.T. Arrieta Oye, Nexito Vamos a llegar Así Yoncito 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 Eso 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 Yoncito Ingeniero Víctor Rodríguez Cose 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 Marca Producciones Mar internacional Cervecita Tú que sabes todo mi dolor Ayúdame a olvidarla A esa mala mujer Me engañó y se fue con otro Y me hizo a burlar Corazóncito llora Llora de tristeza Cervecita contigo Yo me moriré Tomando y tomando Para ya no sufrir Cervecita contigo Yo me moriré Tomando y tomando Para ya no sufrir Y para mi gente linda y la paz Azaia, azaia, azaia Con cariño por tu casa Para mi gente de Aruna Ventura, bronceones Como lo vayas, mi marido Porque me dice Marita Andalita Saez Que rico Las manos arriba Eso Los brazos arriba Eso Las palmas arriba Eso Somos María Y este es el pasito de María Y este es el pasito de María Y este es el pasito de María Y la familia ¿Cómo dice? Cervecita tú que sabe Cervecita tú que sabes Cervecita tú que sabes Todo mi dolor Ayúdame a olvidarla Esa mala mujer Me engañó y se fue con otro A mí se ha burlado Mi corazóncito llora Llora de tristeza Cervecita contigo Yo me moriré Tomando y tomando Tomando y tomando Ahora ya no sufrir Cervecita contigo Yo me moriré Tomando y tomando Ahora ya no llora Cervecita 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 Acompaña mi dolor De esa mala mujer Que me engañó Me traicionó Cervecita contigo Yo me moriré Tomando y tomando Para ya no sufrir Cervecita contigo Cervecita contigo Yo me moriré Tomando y tomando Yo te olvidaré Paisana No pruebas Nunca me lo vas a olvidar Somos marinos Mi amor ¡Rico! ¡Zapatillas al fondo! ¡Soltanos! ¡Sí! ¡Soltanos, soltanos! ¡Soltanos, soltanos! ¡Soltanos! ¡Soltanos, soltanos! ¡Soltan ya! ¡Así, paisana! ¡Mira cómo usarlo con la paisana! ¡Mira cómo usarlo con la paisana! ¿Qué ha pasado con los paisanos? Se ha vuelto a ver María Sí Así Bueno, quiero enviar los saluditos para unos grandes amigos Para la gente linda de Vinsurs San Gabriel, por supuesto, San Rafael Vinsurs, San Rafael En especial para los fundamentales B2, por ahí nos dice Para Julio, para Paul, Raúl Antonio, Elmer, Juan Lide, para José, para Wilfredo, Alex Y Martín, por supuesto, gracias a los amigos de Vinsurs San Rafael Saludos a la comparsa Moños de San Jerónimo, Cusco Para Paul Cáceres Carlos Vázquez, para Ricardito, Chirca Y toda la gente hermosa de Cusco, Calca Saludos para los pasantes De la fiesta de Virgen de Rosario Para el señor Cenón, con mucho cariño Desde Oruro, Bolivia Y para Ronald Guaranca Hilda Sarmiento, por supuesto Robizar del Sur Un abrazo para ustedes, gracias por estar en ¡El concierto! ¡María! ¿Qué pensaste? Que no Que no llegaríamos Y para... El chico cariñoso y amoroso Oye, Memasito Guaranca Román Producciones Es la Gerexia ¡Así, así! ¡La perda está arriba! ¡Eso! ¡Los brazos se arriba! ¡Eso! ¡La perda está arriba! ¡Eso! 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 XP ¡Transporter Manny! ¡Alexander Canales! ¡Oye,abe! Después de todo lo que has hecho de mí, maldita Ahora regresas a arrepentir, ya no quiero vivir En esta vida todo hizo que pasa, mal pasa Ya se grita, ya no me ando ¿Y cómo dices? Eso no querías, eso no esperabas No me estás llorando, caro estás pagando Eso no querías, eso no esperabas No me estás llorando, caro estás pagando Para Yanina de los Santos ¡Feliz 94 aniversario Juliaca! ¡Sí, mi amor! ¡Nacé! ¡Y para gente en Plaza Habitante! ¡Con mucho deliño! ¡Para Guti María Isabel! ¡Allí en Lima, un abrazo! ¡Gracias! ¡Soltando, soltando! ¡Eso! ¡Soltando, soltando! ¡Eso! ¡Soltando, soltando! ¡Eso! ¡Ok! ¡Con María! ¡En tu corazón! ¡Mar Internacional! ¡Por una Bolivia! ¡Ay, Arraicito! ¡Eso, Marley! ¡Dixey! Después de todo lo que has hecho de mí, maldita Ahora regresas arrepentida, ya no quiero dormir En esta vida todo lo que has hecho de mí, maldita Ahora regresas arrepentida, ya no quiero dormir ¡Y como dicen mi gente! ¡Eso tú querías! ¡Eso tú esperabas! ¡Ahora estás llorando! ¡Caro estás pagando! ¡Eso tú querías! ¡Eso tú esperabas! ¡Ahora estás llorando! ¡Caro estás pagando! ¡Y por tu traición! ¡Por tus mentiras! ¡Por tus engaños! ¡Eso tú querías, mujer! ¡Solo eso esperabas tú! ¡Y ahora estás llorando! ¡Caro estás pagando! ¡Eso tú querías! ¡Eso tú esperabas! ¡Curato! ¡Ahora estás llorando! ¡Caro estás pagando! ¡Eso tú querías! ¡Eso tú esperabas! ¡Ahora estás llorando! ¡Caro estás pagando! ¡Curato! ¡Curato! ¡Y para mis amigas es! ¡Creaciones de TV! ¡En todo Juliaca! ¡Ya lo sabes! ¡Creaciones de TV! ¡Protecto de exclusividad y moda! ¡No me dicen! ¡No me dicen! ¡Suelto no! ¡Suelto no! ¡Eso! ¡Suelto no! ¡Suelto no! ¡Eso! ¡Suelto no! ¡Suelto no! ¡Eso! ¡Y las mujeres gritando! ¡Pueden ser! ¡Pueden ser! ¡Pueden ser! ¡Pueden ser! ¡Para mis amigas de Bolivia! ¡La Paz Bolivia! ¡María! Bueno, qué bonito, quiero enviar los saluditos para mi gente linda de Oruro Un abrazo para Alfredo Takichiri, por supuesto, y señora, por supuesto Con mucho cariño para Brandon Huacota y señora esposa ahí en Oruro Y para mi gran amigo Elvis y Marisa Que están en la transmisión, en casita, disfrutando De este gran concierto virtual con Internacional María Celebrando los 94 años de la ciudad de los vientos, Juliaca Así es, un saludo especial para Alex Prado Con mucho cariño y su querida esposa Heidi Arrieta De todo corazón Con mucho cariño también Reiterar el saludo cordial para el club de fans en todo el Perú Arequipa, Tacna, Bolivia, Lima, Huancayo, Ayacucho Puerto Maldonado, todo el club de fans, señores de Internacional María Ahí estamos para ustedes Seguimos, señores, Ricky Cumbia Para Pamelita, para Pamelita y Marcelita Y todas las chicas allá en Arequipa, un abrazo El club de fans de Marina ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Éxitos y canciones! ¡Y para mi gente! ¡Ah, sí, mi amor! Le escucho, pausa, un abrazo Alexander Canares Y toda la familia Canares, un abrazo ¡Arriba, paisana, ¿cómo dice? ¡Paisana, arriba! ¡Eso! ¡Paisana, saltando! ¡Eso! ¡Paisana, saltando! ¡Eso! ¡Díselo! ¡Es el paisano, grado! ¡Muévame la colita, paisana! ¡Muévame la colita, paisana! ¡Muévame la colita, paisana! ¡Díselo! Serás mini con humor Me decías ¿Qué quieras? Te amaré por siempre Me decías ¿Dónde está este amor prometido? Luchaste a perder por otro amor ¡Díselo! Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él ¡Márchate! Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él ¡Dios mío! ¡Has que se vaya! ¡Everso, menos un! María Echa Curiosa ¡Oyeme Sandy! ¡La gente nazca! ¡Un abrazo! ¡Eso es! Así, así Para Radio Sonrisa En Amazonas ¡Qué rico! ¡Sus tiros arriba! ¡Eso! ¡Sus tiros arriba! ¡Eso! ¡Sus tiros arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Hacero! Ángeles Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él ¡Márchate! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él ¡Dios mío! ¡Has que se vaya! ¡Eso, mi gente! ¡Dios mío! Puedes irte con él ¡Qué bonito! Estarán Puedes irte con él Dios mío Haz que se vaya Bailando Bailando Hoy yo me quedo en conmigo Gracias por ese cariño Y gracias a la gente de Juliaca Y muchas gracias Feliz 94 aniversario Juliaca Muchas gracias De todo corazón Y tanto en Perú Baila hacia arriba Corazón hacia arriba Con Baila hacia arriba Y para Azul y Luz Con mucho cariño Gracias a Nuro Gracias Chile, Argentina Gracias Bolivia María Qué bonito por supuesto señoras y señores Es momento de despedirnos Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Muy contentos y felices por supuesto Muchas gracias Un segundito por favor Hay algo, hay algo Señor Kobe Ay, ay, ay Te trae un regalito amiguito Qué será Sí, a ver, sopla Así no te voy a perdonar paisano Pero soplas o no soplas Ya, está bien Una sopladita Uy ¿Pero qué llegó? ¿Cuánto calzas? ¿Yo? 52 Cucurujo Payasito había sido también Amiguito Tú sabes cuánto calzo paisano Ella sabe cuánto Cuánto te cansas Paisana, qué cosa has traído ahí Papa Le he traído Como es un jugadorazo amiguito Le he traído un presente amiguito Muchas gracias paisanita Sí amiguito Qué es que eres Qué me has traído Sus zapatillas New Raycon amiguito A ver, muéstralo, muéstralo a la cámara Muéstralo a la cámara ¿No es ahí Juan? New Raycon amiguito Eso es otra nueva marca La que la paisanita 100% cuero amiguito Zapatillas New Raycon Ya, mañana jugamos pelota Por favor Listo amiguito Muchas gracias Muchas gracias paisanita Bueno chicos Ahí las fotitos Es momento de despedirnos Creo, ¿no? Claro Nos hubiera gustado quedarnos más Pero para una próxima transmisión ¿No? Espero volver a verlos Volver a Que tengan un Para la próxima Ve más temprano Paisanita Lo bueno se hace esperar Paisanita Por supuesto Paisanita Y nos despedimos Y nos vamos Y las recomendaciones En casa Uh, que se laen las manitos Siempre, ¿no? Que usen su mascarilla Amiguito Nosotros ya estamos libres Por acá ya No, tú ya estás Con mascarilla Uh No te preocupes A la salida arreglamos Bueno Muchas gracias Siempre agradeciendo A todos los televidentes Me siento muy feliz Muy contento Y bueno Feliz 94 aniversario Juliaca Juliaca linda Hermosa Muchas gracias De todo corazón Muchas gracias A todos ustedes Y bueno Nos despedimos Nos vemos Hasta la próxima transmisión Y gracias a todo el Perú Nos vamos Mariceta linda De La Paz Bolivia Argentina Chile Brasil Muchas gracias Innovados Gracias por el cariño Mar Internacional Lucero Filz Grámano 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 María Chacón Liguelito Salud Salud Oye Mariceta Y muchas gracias Mi gente Gracias Perú Y nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Los besos arriba Eso Los besos arriba Eso Los besos arriba Eso Y muchas gracias Sí mi amor Chau 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 Es jugadora Aprovechadora Así dicen todos mis amigos Y como dicen Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Luz a pido y luz a escucharte Oye tío Símero Me voy a buscar de otro amor ¿Y qué pasó con la paisera? Porque esa mujer me traicionó Me sacó los cachos En mi propia cara Oye Yo no sé por qué Y todo el mundo ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Todos atentos Saltando Saltando Eso Saltando Saltando Eso Saltando Saltando Eso Y las mujeres Gritando Muevanse 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 Mamacita Cachetona Para ti mi amor Comentarios vienen ¿Cómo? Chismes para mi vienen Critican Comentan mal de ti ¡Dicho! Que eres jugadora Aprovechadora Así dicen todos tus amigos Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor En busca de otro cariño Díselo Entonces me voy a buscar Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Para Camilita No sé mi amor Y muchas gracias La gente de Juni Tarazgo con mucho cariño Guantané La gente de Mo Para todos nuestros paisanos Cumeños De corazón ¡Feliz aniversario, Juli! Y para mis amigos Y para mis amigos De la empresa Chori Los palmas arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Eso! Los palmas arriba ¡Eso! Y como la baila Que nos invitan ¡Mis! ¡Kevin López! ¡Muchas gracias! ¡Qué de las producciones! ¡Kevin López! ¡Muchas gracias! ¡Julieta! ¡Muchas gracias! ¡María! Y muchas gracias Perú ¡Gracias! Mil bendiciones para ustedes ¡Gracias! ¡Chao! ¡Bum!